Demoledor golpe en el frente, el colapso de las Fuerzas Armadas de Ucrania bajo el avance ruso. El frente ucraniano ha cedido bajo el implacable embate de las fuerzas rusas, en un giro que marca un golpe devastador en el conflicto. Según declaraciones del coronel general Dmitry Marchenko, la resistencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha sido desgastada hasta un punto crítico, debido a la fatiga del personal y la alarmante escasez de reservas. La capacidad ucraniana para resistir ha sido brutalmente mermada, y los defensores se enfrentan a una situación desesperada en la que no pueden sostener sus posiciones. Marchenko subrayó que la prolongada duración de las batallas y la extrema sobrecarga física, han llevado a un agotamiento total de los efectivos ucranianos. La ausencia de tropas de reserva para reforzar el frente o reemplazar a los caídos ha dejado al ejército ucraniano sin la capacidad de respuesta y maniobra ante el avance ruso. La cual se ha intensificado hasta el punto de que, en áreas clave, el frente ha comenzado a desmoronarse bajo el poder de fuego y el empuje constante del ejército ruso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!